Las personas de residenciales públicos que no pagan por los servicios de agua y luz, a pesar de que tienen beneficios de tarifa fija, se quedarán a oscuras y a secas tan pronto como en el mes de mayo. Silvia Gómez investigó y nos explica por qué. Córtenle la luz y córtenle en el agua, háganle un plan de pago, entonces que le den seguimiento, que se creen que se lo van a regalar todo, esto es ser como un parásito. Tres años después de haberse aprobado la ley 69 que estableció tarifas fijas de agua y luz para los residenciales públicos, la autoridad de acueductos y alcantarillados reveló que 30.172 clientes de residenciales están en incumplimiento con la tarifa fija de 19 dólares con 71 centavos. Y el plan de pago de 10 dólares mensuales, elevando la deuda a 12.5 millones de dólares. En el caso de la luz, 46% de los que se acogieron a la tarifa fija y al plan de pago no cumplen. En mayo, la AAA y la Autoridad de Energía Eléctrica iniciarán un operativo de corte de servicios. Que si deben luz, lo que pienso es que es y agua, pues que se la corten. La pregunta es por qué estas corporaciones públicas han esperado tanto tiempo para anunciar cortes. Nosotros tenemos que hacer una coordinación porque en el pasado, pues la autoridad cuando suspendía los servicios, pues tuvo bastante incidente en los residenciales públicos. Una vez se efectúen los cortes de agua y luz, el departamento de la vivienda deberá proceder al desalojo de los inquilinos. El secretario de la vivienda, Miguel Hernández Vivoni, nos dijo que fue ahora que se enteró de la magnitud de la morosidad en los residenciales. Por lo que está convocando para mañana a una reunión entre el presidente de la AAA, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, los presidentes de las 11 compañías que administran los residenciales públicos y él, para establecer una comunicación efectiva, ver cómo se van a implementar los cortes y atender aquellos casos excepcionales que requieran asistencia. Para Telenoticias, David Solís y Silvia Gómez.